esta bonita flor es del anacancero rufenses mirar es una planta que yo tengo muy pequeñita las habrá más grandes pero yo la tengo pequeñita y mirar este día conseguí ver esta primera flor ya veis que tiene tres varas florales solo y esta abrió una tarde conseguí verla como a las 3-4 semanas ya veis que hay más varitas florales quizás han abierto otras y yo no la he visto esta es la segunda que vi porque yo pienso que solamente abren por la tarde al atardecer y no siempre estás ahí atento para conseguir verlas veis que tiene muchas y bueno la plantita está llena de raíces aéreas llenetita muy bonita es muy bonita esta planta y ya veis que yo la flor eso pues solamente lo he visto dos veces es una pasada es muy parecida a un jazmín pero el jazmín son ramilletes y ésta sale una sola cuando está unas horitas abierta pues se cierra y su capullito se queda seco y las semillitas las semillas estas amarillas o caen a la tierra o la recoge si tienes la ocasión porque yo algunas he tocado y están vacías no tienen nada tiene que dar la ocasión de que cierre y puedas recogerla y trasplantarla en otra maceta o dejarla simplemente que caigan al suelo y saldrán más yo recogí tres o cuatro pero no tenía muchas semillas porque cuando yo me he dado cuenta bueno pues llevaban ya varios días que había abierto y luego pues cerrado y no conseguí verla solamente la he visto abierta dos veces es una maravilla ahora estoy pendiente a ver si veo veo que abre alguna más y bueno pues ya veis es que donde la tengo bueno pues le da el sol de la mañana tengo otra en una maceta pequeña pero esa está verde verde y y ha salido dos varitas florales pero no he conseguido verle la flor ah 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 ah